56 de la noche, vamos a conocer el número del premio mayor por mil millones de pesos. Primera balota 6, segunda balota 0, tercera balota 1, cuarta balota 5, número de la serie 024, es el número de la serie, confirmamos el número del premio mayor, siendo exactamente las 10 y 56 de la noche, 60 a 15 de la serie 024, despachado a la ciudad de Nilba. Invitamos a esta hora a nuestra gerente de la Lotería del Huila, la doctora Ivana Alejandra Quijano Barragán, a que nos haga lectura oficial del sorteo 4520. Doctora, buenas noches, adelante. Muy buenas noches a todas las personas que nos están acompañando en la transmisión de este sorteo 4520, ya ha acabado el día de hoy, 9 de noviembre del 2021, frente al cual me permito dar lectura del premio mayor, siendo el número 6015 de la serie 024, despachado a la ciudad de Nilba.